Jim Montero, el hombre del partido de hoy. Jim, 22 puntos para llevar a Dominicana a vencer a Venezuela. ¿Tu impresión en el partido? Bueno, la impresión de los momentos fue venir por la victoria, porque es muy algo que queremos desde hace mucho, hoy es un mundial. Y ahora le quiero dar las gracias al cuerpo técnico de la selección nacional de Monoceto. Tenía yo dos meses que no jugaba y el Che vino a mí plenamente. Y le quiero dar las gracias, Dolores. ¿Qué puede decir del excelente juego que tuviste hoy? Y del contacto muchísimo con el partido. Bueno, es algo que yo estoy acostumbrado, yo diría, que la gente no me ha habido mucho en este tipo de escenarios, pero yo he ido desde los 16, en 7 años, cuando como... ¿Qué haces del yo? Es un partido excelente, si no, si le pido nunca, ¿cuál es el partido? Bueno, yo creo que yo creo que en la barriada de Villajuana se va a sentir muy orgulloso de eso. Jen, en un partido casi perdido en el tercer periodo, una gran capacidad de reacción en el cuarto periodo, comandaba por ti la lectura de este histórico enfrentamiento para ti. Bueno, yo digo que no estamos perdidos en el tercer cuarto, o sea, nosotros nunca nos rendimos, sabíamos que nueve puntos en estos tipos de eventos, nueve ventajas. Desde el último cuarto, cuando comenzó, el Che nos dijo, nueve puntos, nueve ventajas para nosotros. Nosotros podemos volver y podemos ganar estos partidos. Jen, ¿qué puede decir a algunos dominicanos que al parecer no te han visto mucho jugar y te ven hoy siendo un hombre clave para esta victoria, que prácticamente nos mete en el Mundial? Es la tercera vez que juego aquí en el país con la selección nacional de Alonso Sexto. Me siento muy orgulloso de mí, me siento muy orgulloso de la selección nacional de Alonso Sexto. Y es algo, yo no me lo creo, ahora mismo no me lo creo. Es algo que yo no esperaba, yo simplemente quería competir y obtener la victoria. ¿Tuviste siempre confianza para estos trajetos, sobre todo los últimos dos? Desde que comencé el entrenamiento, el profesor, el Che García, que le dio la gracia por eso, me acogió, me dijo, soy un jugador anotador, soy un jugador que puede crear, sé tú. Te voy a dar la confianza para que seas tú y crees, y es algo que yo le doy mucho la gracia. Gracias.